Hola, muy buenas a todos, bienvenidos un día más, yo soy Jose, habloide y hoy os traigo el top de los 10 mejores juegos que ha dado octubre para iOS, al igual que lo hicimos en Android hace un par de días. Hoy os traigo este top 10 de los 10 mejores juegos de octubre. Comenzamos en este puesto 10 con Angry Birds Transformers, un juego muy chulo que se ha encurrado en robios, muy diferente a todos los Angry Birds que conocemos y la verdad es que es muy divertido y está muy guapo, es por eso que ocupa nuestro décimo lugar. En el noveno puesto tenemos 8 Beats Dogs, palomas en 8 Beats, un juego muy 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 difícil con un estilo retro que a mi me ha encantado, son muy guapos tanto la música como los gráficos y es un juego muy difícil donde vamos a tener que ir llegando a diferentes sitios, es bastante sencillo el juego porque solo tenemos que tocar a un lado o a otro pero la verdad es que es un juego muy adictivo, por eso que ocupa nuestro noveno lugar. En el octavo puesto tenemos uno de los juegos de hockey más adictivos que hay, se llama Ice Rage y es un juego en el que podemos jugar tanto contra la máquina como en modo multijugador uno contra otro en el mismo dispositivo, la verdad es que es un juego muy divertido y también te recomiendo, tiene una versión tanto de pago como una gratuita. En el séptimo puesto tenemos un juego que la verdad es que es muy tonto pero a mi me ha encantado, se llama Shoot the Moon, a vosotros también os encantó cuando os lo enseñé y es por eso que va a ocupar mi séptimo lugar, es un juego que la verdad me parece muy original, es muy tonto, solo tenemos que hacer disparar la luna pero entre la música y el tipo que es gratuito va a ocupar nuestro séptimo lugar de este top 10 de octubre. En el sexto puesto tenemos un juegazo porque no tiene otro nombre, es un señor juego, se llama Astro Duel, es un juego que es de pago pero es una pasada de juego, podemos jugar hasta 4 jugadores, en este juego tiene una visita muy muy adictivo, podemos jugar todos contra todos, duelo por equipo y muchísimo más, está muy muy guapo, es por eso que ocupa el sexto lugar, aunque es un juego que es de pago. En el quinto puesto tenemos la aventura robótica Mechanical, un juego de polio bastante chulo y bastante curioso donde vamos a tener que darle al coco para ir avanzando, la verdad es que es un juego que aunque es de pago merece mucho la pena, es del estilo de Limbo, Machinarium o The Cave y la verdad es que a mi me ha gustado mucho y es por eso que ocupa este quinto lugar. En el cuarto lugar tenemos un juego que me ha gustado mucho que se llama BMX Touching, es un juego en el que vamos a manejar una bicicleta con dos dedos y vamos a poder hacer de todo con la bicicleta, volteretas, sobre todo te vas a caer pero bueno, tienes que intentar hacer volteretas para conseguir más puntos, es un juego que es de pago pero está muy muy bien y es por eso que ocupa nuestro cuarto puesto. En el tercer puesto tenemos la segunda entrega de un juego muy exitoso, se llama Zombie Highway y en la segunda entrega es Zombie Highway 2, obviamente, es un juego en el que han mejorado los gráficos, han mejorado las carreteras, los zombies y la verdad es que está muy muy guapo, es un juego que está disponible de forma gratuita, es por eso que ocupa nuestro tercer lugar porque te vas a atar de atropellar y de pillar a zombies. En el segundo y el primer puesto tenemos dos juegos de Donkey Kong, en el segundo tenemos NHL Donkey Kong, el juego clásico de hockey por excelencia, un juego que yo jugué desde la Playstation 1 y la verdad está muy guapo, es la primera adaptación para dispositivos móviles de un juego de NHL y la verdad es que los resultados son impresionantes, es un juego que es de pago pero si te gusta el hockey estás obligado a comprártelo. Y por último, como no, el buque insignia de 2K, NBA 2K15, por fin ya está disponible en iOS, la verdad es que el juego es una pasada, los gráficos lo han mejorado muchísimo, los puede asemejar a niveles de gráficos de Play 3 y la verdad es que tiene un modo en mi carrera, al igual que NHL 2K y la verdad es que están muy muy guapos, es por eso que ocupa nuestro primer puesto. Y bueno, esto ha sido todo por el mes de octubre, como siempre os voy a dejar acá en la descripción los enlaces de los vídeos completos, en esos vídeos vais a tener los enlaces a cada uno de los juegos, también os voy a dejar el enlace al 2 de septiembre, el del mes pasado. Y bueno, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, recordad que me ayudáis muchísimo si me dejáis un like, si os gusta, si no os gusta pues ya sabéis que me dejáis un like, me dejáis un comentario, no me ha gustado tal, no me ha gustado cual, lo mejor es que todos participéis y que me digáis que os parece bien y que os parece mal. Y bueno, yo me despido ya, muchísimas gracias a todos por ver el vídeo, un saludo y nos vemos en el Aploide, hasta otro amigo, que sois felices. Y disfruta cada día de más juegos y aplicaciones como esta, suscríbete.